El Perú es uno de los principales productores de minerales en el mundo, ocupando el segundo puesto de producción de cobre, plata y zinc, y el primer puesto en producción de oro en Latinoamérica, reflejando su capacidad de producción y su gran potencial. Un ingeniero de gestión minera es un profesional con un alto sentido ético, capaz de gestionar de forma estratégica los recursos y las actividades propias de las operaciones extractivas y sus actividades relacionadas. Con énfasis en el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social y la seguridad en el trabajo. Un estudiante de ingeniería de gestión minera es analítico, tiene la capacidad de resolver problemas y le gusta trabajar en equipo, lo que le permitirá plantear y liderar proyectos eficientes y rentables en el sector minero. Desde el primer ciclo podrás llevar cursos de la carrera, con el fin de prepararte para enfrentar los desafíos vinculados a la exploración, extracción y procesamiento del mineral, con un enfoque en gestión y liderazgo. A lo largo de la carrera podrás participar en las salidas de campo y visitas a minas, donde verás los principales proyectos y procesos mineros realizados en minas subterráneas y minas a tajo abierto. La enseñanza será sumamente práctica. Contarás con laboratorios especializados, como el de procesamiento de minerales, mineralogía y mecánica de rocas. Además, laboratorios de cómputo con softwares especializados en minería. Tendrás la oportunidad de participar en diversos programas internacionales de intercambio con universidades de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. También podrás mejorar tus competencias profesionales con las menciones de gestión de operaciones mineras, planeamiento de minas y sistemas integrados de gestión en minería, que mejorarán tus capacidades para tu desempeño en el campo laboral. Como ingeniero de gestión minera, podrás desenvolverte como un directivo de la industria, teniendo la posibilidad de trabajar en empresas mineras con actividad en el país y en el exterior, en entidades públicas ligadas al sector o en empresas dedicadas a la búsqueda, formulación y evaluación de proyectos de inversión minera. Si crees en el potencial minero como fuente principal del desarrollo del país y quieres convertir al Perú en el centro de la minería mundial, esta carrera es para ti.